¡Kemichi! Tienes problemas, mereces cambiar No te detengas, piensa, debes luchar Siempre escapando, no puedes vivir Tienes valor, hazlo ya Vas a cambiar, triunfarás Tú puedes borrar tus amores, serás un gran maestro Intenta lo que quieras y lo vas a lograr Tu imagen verás, si huyes nunca sabrás Mereces un mundo mejor Escúchalo, siga subiendo, comienza ya tu vuelo Transforma ya tus miedos y muy fuerte serás No vuelvas a caer, resiste así hasta el final Capítulo 1, Río Sampaku, donde se reúnen los poderosos ¿Cómo hacer, amigos? Algún día lo lograré He leído esto una docena de veces, pero... No he podido comprenderlo ¿Eh? ¡Ay, no! Voy a llegar tarde a clases Debo darme prisa ¿Qué? ¿El cielo? ¡Ay! 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 ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Fue un reflejo! ¡Ay! Déjame ayudarte ¿Carate celestial? Ahora, por favor, quiero que me expliques solamente una cosa ¿Por qué hiciste eso? ¿Acaso querías matarme o qué? Discúlpame Cuando te tienden una emboscada, ¿no es normal arrojar a tu atacante al suelo? Esta chica habla como si fuera una peleadora profesional ¡Ay, no! ¡No llegaremos a tiempo! ¡Tenemos cinco minutos! ¡Corre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Oye! 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 ¡Espera! ¡No me digas que cruzaremos nadando este río! ¡Claro que no! ¡Saltaremos para cruzarlo! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Se cayó! ¡Quédate en el pasillo! Parece que seré un perdedor También en la preparatoria Ella es la señorita Furinji Acaba de ingresar a esta escuela Y será su compañera desde hoy en el Salón 1º E Hola, vengo de la preparatoria Xochikurin Mi nombre es Miu Furinji Gusto en conocerlos a todos ¿Miu Furinji? ¿Por qué una estudiante de una buena escuela como la preparatoria Xochikurin Se cambia a una como esta? Señorita Furinji, ¿a dónde va? Debe tomar asiento Discúlpeme, maestro, pero como yo también llegué tarde a clase Debo quedarme en el pasillo Eh... Sí, claro Salón 1º E Vienes de una buena escuela No tienes por qué hacerme compañía Lo hago con mucho gusto, no hay problema Esta ha sido la primera vez que alguien me ha rescatado en toda mi vida ¿Te rescaté? ¿Lo hice? Sí, en el río, ¿recuerdas? Sí, claro, eso hice Espera, tú fuiste quien me rescató, aunque fue mi intención ayudarte Eso me hizo muy feliz, estoy contenta Espera, ¿acaso te estás burlando de mí? Claro que no, ¿crees que tú y yo podamos llegar a ser buenos amigos? ¿Eh? ¿Qué? Pero si ella es una linda chica Es lo más hermoso que he visto No, debo estar soñando No puede ser ¡Ay, estoy soñando! ¡Despierta ya, tonto! ¿Te encuentras bien? Lamento pedirle esto, señorita Pero deberá llevar a este tonto a la enfermería Llegaré tarde a Karate Ellos me matarán si llego tarde Espera un momento ¿Nijima? Supuse que lo torpe que eras en la secundaria Se te quitaría en la preparatoria Pero parece que eso no se te va a quitar ni volviendo a nacer Escuché que llegaste tarde Y que te ordenaron quedarte en el pasillo, cobarde ¡Ja, ja, ja! Él es Haruo Nijima Él es un chico sin valores Que le gusta intimidar a los chicos más débiles Supe que alguien de nuevo ingreso Será tu compañero en el salón Primero E Cuéntame sobre él Es solo una chica con lentes Una chica, ¿eh? Eso no cambia en nada el poder que tengo Sobre los cobardes del Primero E ¿Y en tu opinión esa chica es linda, cobarde? ¿Podrías por favor dejar de decirme cobarde? ¡Ah, cállate! Un cobarde debe mantener la boca cerrada ¡No, no, 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 no Dime, ¿sabes lo que es esto, cobarde? En esta agenda electrónica están los datos de lo que han hecho los chicos de primer año durante el mes pasado Te leeré lo que dice de ti, bacteria Escucha con atención Kenichi Shirahama Calificaciones debajo del promedio Habilidad atlética debajo del promedio Apariencia promedio Índice de peleas, ninguno Kenichi alias el cobarde No me puedes culpar por decirte Cobarde En otras palabras, esa es tu identidad Así que tengo que decirte ¡Cobarde, cobarde, cobarde! Tu calificación promedio es de seis Y eso te clasifica en el rango de parásito Pero tus calificaciones son peores que las mías ¿Eh? Y eres una persona débil ¿Ah? Y no eres muy hábito ¡Callazo, pilote! Entiéndelo, pequeña mosca Yo... Tengo talento Para acabar con los tipos fuertes Aunque supongo que tú, siendo un perdedor ¡No lo entiendes! Supe que entraste al club de karate Un poco después de llegar a esta escuela Te advierto que serás un saco de arena para ellos Creo que deberías renunciar a eso No durarás mucho Serás humillado Y serás intimidado Como cuando estabas en la secundaria Así será Eras un cobarde en el pasado Eres un cobarde en el presente Y serás un cobarde en el futuro No soy lo que estás diciendo, Nijima Te lo voy a demostrar, lo juro ¡No puedes, Daimungi! ¡Acábalo, amigo! ¡No! ¡Espera, me rindo! ¡Matada de Daimungi! ¿Qué es eso de rendirse? ¿Se te permitió entrar al club para hacer un saco de arena? ¡Así que cállate, cobarde! ¡Golpe de Daimungi! ¡Golpe! ¡Matada! Club de karate Hasta luego, perdedor Debes limpiar todo ¡También el baño! ¡Que quede perfectamente limpio! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Jamás me enseñarán lo básico del karate No soporto más Me iré de este club Enichi alias el cobarde Supongo que debo limpiar Solamente soy el saco de arena y el joven que limpia Un saco Solo me golpearon y me humillaron ¡Shirahama! ¿Qué haces? ¿Quién te dijo que podías usar esto? Daimungi A los alumnos de primer año no se les permite usar el equipo que usan los verdaderos peleadores Pero tú también eres de primer año y siempre haces... ¡No! ¡No me compares con ustedes! Después de pasar la secundaria en un gimnasio, al gran Daimungi lo reconocieron y lo invitaron a formar parte del club de karate Además, no soy el renacuajo que eres tú Escucha, Shirahama Hace mucho quería decirte esto No me agrada que niños como tú practiquen karate Las artes marciales son para hombres fuertes Me molesta cuando un enclenque como tú llega pensando que todo es diversión y juego Así que te pediré un favor, gusano Debes renunciar Al club de karate Promételo o te destruiré Así que de hombre a niño, ¿entendiste, parásito? ¡Ponte a limpiar! ¡Pobre tonto! ¿Y ahora? ¿A quién tratas de empujar? Daimungi, ¿crees que si algún día soy fuerte... Podré practicar karate? ¿Ah? ¿Vives en una fantasía o qué? Parece que no entiendes que eres uno de esos chicos destinados a ser humillados Un perdedor siempre es un perdedor ¡Es algo que fue determinado cuando naciste, pedazo de gusano! Muy bien Tengo una gran idea, pequeño Shirahama ¿Por qué no nos enfrentamos dentro de una semana? Eso parece un buen plan El que pierda, se irá para siempre del club de karate Y cuando eso suceda, cuando tú salgas del club, dudo mucho que vayas a estar en buena forma ¡Ah! ¡Ah! Estoy ansioso por partir de los huesos dentro de una semana ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy bien Pensé que me iba a ahorcar ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Voy a pelear contra Daimonji! ¡Ahora sí me va a matar! Me insultó. Me llamó perdedor. ¿Cómo ser fuerte? Si me dejaran entrenar, sería muy fuerte. Lo haré yo mismo. Seré fuerte. ¡Lo juro! ¿Por qué no soy fuerte? Si tuviera fortaleza, no sería presumido como Daimonji y sus compañeros. Si llego a ser fuerte, pelearé para ayudar a los débiles. ¡Eso es! Me volveré un héroe cuando derrote a todos los que agreden y humillan a los demás. ¿Qué te pasa, Torpe? Quiero que le ofrezcas disculpas ahora. Estoy bien, jovencita. No te preocupes. Muchas gracias. No vi eso. Yo no vi nada. Lo juro. Lo juro. Es muy pronto. Todavía no. Es muy pronto. Por favor. Todavía no. Todavía no soy fuerte. Y esos chicos, esos chicos se ven muy peligrosos. Primero debo entrenar y aún no lo he hecho. No soy fuerte todavía. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿En dónde está el manual Daigakan para cualquier problema? ¡Ah! ¡En casa! ¡Estoy mal! ¡Un libro como ese no me va a ayudar! ¿Qué voy a hacer? ¡Una chica está en problemas! ¡Debo hacer algo! Yo vi todo lo que sucedió. ¿Por qué empujaste a un anciano al suelo de esa forma? Él caminaba por la acera y se tropezó conmigo. Yo solamente lo empujé. Yo creo que son ustedes los que estorban el paso estacionando su auto de esa forma. ¡No va a lograr nada platicando con ellos! Por supuesto que no, niña tonta. Los hombres débiles deben caminar por la orilla. Así deben ser las cosas. No hay otra forma. Somos fuertes y hacemos lo que queremos. Mira a esas personas. Ellos siguen las reglas. ¿Te das cuenta cómo evitan mirarnos? Basta de tonterías. Solo discúlpate. ¡Jamás! ¿Quién te crees que eres? Serás humillado y serás intimidado, como cuando estabas en la secundaria. Así será. Eras un cobarde en el pasado, eres un cobarde en el presente y serás un cobarde en el futuro. Serás un cobarde determinado cuando naciste, pedazo de gusano. ¿Acaso no sabes quiénes somos nosotros? ¡Espera! ¡No abuses de tu fuerza! ¡Golpe, golpe, 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 golpe! ¡Golpe de quererte! A este. ¡Eres muy malo, 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 malo! ¿Cómo te atreves a golpearlo, pequeño insecto? ¿No sabes quiénes somos? Perdón, no sé en qué estaba pensando. Todo sucedió sin darme cuenta. Lo siento, no quise lastimarlo. No volverá a suceder, se lo juro. ¡Ay, por favor, no utilicen armas! ¡Soy inofensivo! Cuidado, sosténla muy bien. Y ahora despídete de este mundo, pequeña rata. Me golpeó y me usó de trampolín. Ahora es tu turno. ¿Qué está haciendo? Te van a hacer daño. ¡Vas a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Sorprendente! Es como... como un sable cortando el aire. ¡Me rescataste! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco mucho, amigo Kenichi! No hay nada que agradecer. Yo no hice nada. Tú eres muy valiente, Kenichi. Me alegra que hayas sido mi primer amigo. ¿Amigo? ¡Sí! ¿El club de karate? Supuse que practicabas artes marciales. ¡Yo no supondría eso! Pues me parece que el permitir practicar solo a los que tienen fortaleza es tener una visión equivocada. ¿En verdad eso crees? Sí, eso creo. Sucede que yo sé un poco de artes marciales. Espera, ¿llamas a eso un poco? Mi maestro solía decirme siempre que las artes marciales se desarrollaron como una forma de permitir a los que carecían de fortaleza enfrentar a los más fuertes. Aunque al principio ellos tenían una idea diferente. No me enseñaron nada en el club de karate. Y no solo eso. Dentro de una semana pelearé contra Daimonji. ¡Pero estoy leyendo cómo ser fuerte! Voy a lograrlo. ¡Pero tal vez no sea suficiente! Pero, si tú quisieras ser más fuerte, yo conozco un método que tal vez pueda ayudarte. ¿Qué? ¿Y crees que podré ser fuerte como tú? Creo que podrás ser mucho más fuerte si vas a este lugar en particular a aprender artes marciales. ¿En serio? ¿Hablas en serio? ¡Condición! Que estés seguro de lo que quieres y te mantengas a salvo. ¿Qué? ¡Ay! Este es el lugar del que Miu me habló. ¡Lo encontré! ¡Ay! El mapa de Miu era raro. ¿Quién mide las distancias rectas a toda velocidad cuando el camino es en círculo? Río Sanpaku. Que estés seguro de lo que quieres y te mantengas a salvo. ¡Claro que estoy seguro! Después de todo, dentro de una semana estaré al borde de la muerte. No debo temer entrar ahí. ¡Abran! ¿Qué ocurre con esta puerta? ¡Es muy pesada! ¡Abran! ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué te trae por aquí, jovencito? ¡Pues verá! ¡Es que me equivoqué! ¡Lo lamento! ¡Lo siento! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Estoy alucinando! Tienes una expresión demasiado seria para tu edad. ¿Seguro que estás bien? Sí. ¿Es usted un maestro amable de artes marciales? Bueno, yo no me llamaría maestro, pero nunca he perdido un enfrentamiento en mi vida. ¡Aquí es! ¡Aquí es donde Miu me dijo que viniera! ¡Ah! ¡Soy Kenichi Shirahama! La señorita Furinji me envió aquí. Maestro, es un honor conocerlo. Muchas gracias, pero esa fue una presentación terrible para alguien tan joven. Así que Miu te envió. Entonces sígueme, por favor. ¡Sí, señor! ¿Entonces usted enseña karate en este dojo? Sí. También enseñamos karate. ¡Perfecto! ¡Apachai! ¡Son esos ruidos tan fuertes que se escuchan! Él es Apachai Opachai de Tailandia. Tiene 28 años. ¡Ah, ¿sí? ¡Sorprendente! ¡Apachai! ¡Apachai! ¡Destruye! ¡Apachai! ¡Destruye! ¡Apachai! ¡Destruye! ¡Apachai! 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 Tranquilo, no te asustes. Tiende a emocionarse demasiado. ¡Apachai! 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 ¡Oye! ¡Basta, Apachai! ¡Disfruta golpear todo! No nos visita mucha gente, así que tal vez emocionó un poco. ¡Ay! ¿Qué clase de dojo es este? ¡Ah! ¡Aquí hay una chica linda! ¡Aunque Mew es muy bonita, esta chica también lo es! ¿Y bien? ¿Qué es lo que deseas de mí? ¿Ah? Ah... Bueno, yo... ¡Muy bien! ¡Pero tómala desde más arriba, Mackenzie! ¡Lasha! Disculpa. Yo solo iba pasando por aquí, hermosa Shigure. No te observaba. ¿Qué fotografiabas con esa cámara? ¿Alguna obra de arte? ¡Piernas! ¡Digo, el paisaje! ¡Adiós! 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 ¡Puede ser peligroso andar curioseando! Ella es la profesora de karate que buscas. Pero es un poco difícil de tratar. Está bien. ¡Oye, Sakaki! ¡Quiero decirte algo! ¡Qué cosa! ¡Un discípulo no! ¡Jamás he hecho eso! Sabes que yo no acepto discípulos. Bien. Entonces, no es un maestro. Además, te diré algo. Si llegara a aceptar a un discípulo... ¡Aaah! 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 Estaría muerto en tres días. ¿Ah, sí? Pues nadie quiere ser un discípulo. Está bien que no lo haga. Es más, no sé ni por qué estoy aquí. ¡Yo ya me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pobre! Se desmayó. Un espíritu débil. ¿En dónde estoy? ¡Es un lugar muy peligroso! ¡¿Qué clase de dojo es éste?! ¡Kenichi! ¡Kenichi! ¡Miu! Estás bien. Te desmayaste. ¡Este lugar es muy peligroso! ¡Vámonos de aquí ahora! Ah, sí. De hecho, estás en mi casa. Soy su abuelo. ¡Ah! ¿Su abuelo? Y entonces, mi instinto para sobrevivir me advirtió. ¡Aquí hay algo muy extraño! ¡Se percibe por todo el lugar! Es como un sueño. Al fin la tengo. Y ya me ha dado un gran balcón. Me trata bien. Había perdido la fuerza y llegaste tú. Con tu luz, tú me das la alegría que habita en mí. Mientras me brindes tu amor y la bondad que en tu pecho brilla. No habrá tristeza jamás, siempre buscaré lo mejor. Eres del cielo la luz, contigo quiero seguir soñando. Eres la flor que nació, no te olvidaré. Con tu amor, gastaré valor, por ti no caeré. ¿Quiénes son esas personas tan violentas y extrañas? Son maestros de artes marciales. Son personas que viven en el río Sampaku. Estoy segura que te fortalecerás si esas personas te enseñan. Pero estoy preocupado, no sé si sobreviviré. Puedes lograr lo que Nichi lo sé, no tengas miedo. No lo tengo. ¡Quiero ser fuerte y valiente! Me preocupa cómo están comenzando las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!